Música Graciela Alfano coincidió en un evento solidario en Punta del Este con Fernando Burlando. En un momento de la noche, la actriz subió al escenario y le brindó su apoyo al abogado, que en los últimos días ratificó que defenderá a Juan D'Artés en la causa por la denuncia de violación presentada por Thelma Fardin en Nicaragua. Lo felicité por tomar el caso, destacó la ex-Bedet. Leé también del Máfardin denunció a Juan D'Artés por violación ante la atenta mirada del letrado. Alfano explicó que confía en el proceso judicial para poder llegar a la verdad. Yo creo en la justicia. Y me parece que se tienen que dar los pasos que establece. Según lo que dice la ley, a veces es preferible dejar un culpable suelto que un inocente preso. ¿Quién tiene la culpa si pasó algo? expresó. Tenemos que desparramar y empezar a ver qué pasó, los padres, la sociedad, esos viajes, etc. Hay que mirar muchas cosas. Entonces vamos a bajar un poco y vamos a probar si alguien es culpable. No tenemos otra cosa que la ley, añadió la actriz, en sintonía con las recientes declaraciones de Burlando al tomar la defensa del actor. Tenemos testigos en Nicaragua que dicen que no hubo una situación violenta, precisó el letrado en diálogo con T.N. D'Artés es una persona desterrada. El exilio es mucho peor que la privación de la libertad. La está pasando muy mal porque a esto no hay persona que lo superar, describió al contar cómo se encuentra su defendido mientras espera en Brasil por una pronta definición de la justicia. La verdad es que no hay persona que lo superar, describió al contar cómo se encuentra su defendido. La verdad es que no hay persona que lo superar, describió al contar cómo se encuentra su defendido.